No sé quién escondió esa carta allí, Julio, pero en cuanto la leí, me di cuenta de su valor. ¿Por qué? ¿Qué ponía? Algo quería perder el grano de la doña Teresa. ¿Qué hiciste con esa carta? Esconderla. Nuestros cuartos no son lugares seguros. Y si alguien la encontraba, no quería que supiesen que yo tenía algo que ver con esa carta. Pero entonces cometí un error. Confiar en la persona equivocada. Dentro de unos meses tengo que volver a Madrid. Y así no tendremos que esconderlos tanto. No creo que entonces siga en este hotel. ¿Te vas? Es que esperas encontrar algo mejor que esto. ¿Ya lo encontré? Estaba en tu despacho. Que estoy segura de que fue él quien me delató. Tú y yo sabemos que tienes algo que me pertenece. Y no te vas a ir de aquí hasta que me lo devuelvas. Si me hace algo todo el mundo sabré la verdad y perderé el hotel. ¿Me amenazas? Tómalo como quiera. En ese momento me di cuenta de que solo podía hacer una cosa. Huir. Si quieres casarte con mi hija, haz que esa me devuelva lo que me pertenece.